Toccheros, tocheras, bienvenidos a los pronósticos de la semana 17. Mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos. Estamos a una semanita de que termine la temporada. Semana 17 y entramos en la semana 18. Donde ya se estará definiendo todo, tendremos una conclusión a nivel general. Todavía no conoceremos los picks del draft de los equipos que pasen a post temporada. Pero todos los demás equipos ya tendrán un orden. Y eso es muy importante de mencionar ya en este tipo de videos. Que se acercan a este cierre. Porque hay muchos equipos que hicieron tratos, le beneficiaron a otros, etc. Ya que hay muchas situaciones. También en esta semana 17 me gustaría decir que va a haber muchos equipos que jueguen con sus reservas. Pero todavía no hay nada escrito. Quizá en esta semana ya muchos equipos hayan definido su futuro. Y en la semana 18 estarán jugando prácticamente con suplentes. Pero en esta todavía no. Lo que es una realidad son los lesionados. Pero vamos a ser sinceros. Todos los equipos hoy por hoy ya tienen lesionados. Ahora, nos ha ido increíble estas semanas, mis hermanos, mis hermanas. De verdad, esperemos que esta semana sea así. Así que sin más, vamos a meterle. Mis hermanos, mis hermanas. Comenzamos con un partido entre los Bills de Búfalo enfrentando a los Halcones de Atlanta. Los Halcones de Atlanta son un equipo que cuando se enfrentan a equipos no contendientes, tienen una victoria. Eso ha sido la constante en toda la temporada. Pero contra equipos contendientes la pasan muy mal. Y visitar a Búfalo con este clima y como vienen en el factor anímico, se ve complicadísimo sacarlo. Así que me voy a quedar con el local por diferencia de 6 puntos. Los Osos de Chicago reciben a los Gigantes de Nueva York. Y aquí hay que decir algo. Gane quien gane, va a ganar los Gigantes. Porque recordemos que en el draft pasado, los Osos de Chicago le dieron su primera ronda a los Gigantes. Así que realmente el partido quien lo gane, no tiene un punto más allá de eso. Pero aquí hay que sacar un ganador y van a ser los Osos de Chicago. Lo digo con esta certeza porque la ofensiva de Gigantes no tiene ni siquiera Cueva. No tiene línea ofensiva. Y poder ganar así va a estar complicadísimo. Así que me quedo con los Osos por diferencia de 6 puntos. Ben Galiez enfrentando a los jefes de Kansas City. Este va a ser uno de los mejores duelos de la semana. Es muy complicado sacar a un triunfador. Pero me tengo que quedar con los jefes de Kansas City por cómo han adaptado su temporada. Es un equipo que ha ganado de manera contundente en sus últimos partidos. Es un equipo que a la ofensiva totalmente ha levantado las estadísticas. Y la defensiva luce cada vez más sólida. De verdad, en los últimos partidos han anotado más de 30 puntos sin mayor problema. Los bengalíes van a ser un duro rival y más como local. Pero se me va a quedar con el visitante por diferencia de 6 puntos. Vaqueros de Dallas recibiendo a los cardenales de Arizona. Los vaqueros van al alza. Y los cardenales se están cerrando de manera muy negativa. Desde que aseguraron su pase a post temporada han tenido derrotas. Y aquí se enfrentan una situación que los ha puesto contra las cuerdas en estos últimos encuentros. Enfrentar defensivas que saben presionar al pasador. Y que en la cobertura, si bien en cierto no son de lo mejor, son sólidas. Este factor ha pasado muchísima factura ante los cardenales. Y con los vaqueros intentando luchar por el primer sembrado de la nacional. Se ve muy interesante y más en casa. Me voy a quedar con el local por diferencia de 3 puntos. Titanes de Tennessee enfrentando a los delfines de Miami. Los titanes quieren cerrar de la mejor manera para ver si pueden alcanzar el primer sembrado de la conferencia americana. Están ahí luchando. Los delfines de Miami están luchando por un pase a post temporada. Ambos equipos tienen mucho que dar en este encuentro. Y yo me voy a quedar con el que mejor se ve a primera vista. Y son los titanes de Tennessee que aparte están de local. Me quedo con los titanes por diferencia de 6 puntos. Potros recibiendo a los Raiders. Los potros han estado cerrando de manera súper interesante. Un juego muy sólido por defensa y por carrera. Los Raiders son totalmente un enigma semana y semana. Es muy complicado apostar a favor de los Raiders. De verdad es más fácil lanzar una moneda y atinarle que lo que nos depara el equipo de Las Vegas. Enfrentando unos potros que están cerrando así es complicadísimo. Y más el tipo de defensiva que se le va a complicar muchísimo a Derek Gard y compañía. Me quedo con los potros por diferencia de 6 puntos. Patriotas de Nueva Inglaterra recibiendo a los Jaguares de Jacksonville. Este es el punto en el que los Patriotas tienen que ganar para seguir luchando por la cima de la división. Recibir a los Jaguares debe de ser un soplo de aire fresco para esta franquicia. Me voy a quedar con el local por diferencia de 7 puntos. Santos de Nuevo León se enfrenta a las Panteras de Carolina. Siempre en los cierres de temporada hay un equipo que tiene aspiraciones a post temporada. Que no es precisamente de los mejores pero ahí está en la lucha. Y se enfrentan a un equipo que ya no tiene nada que perder. Pero usualmente ese equipo da la sorpresa. Y en este caso en un divisional cuando todo puede pasar es un factor que se puede dar. Y me voy a quedar con las Panteras quitándole esa victoria a los Santos por diferencia de 3 puntos. Creo que va a ser un juego muy cerrado. Bucaneros enfrentando a los Jets. Si bien es cierto aquí los Bucaneros ya amarraron la división. Van a seguir luchando por obtener un mejor sembrado o mantenerse. Visitar a los Jets es una oportunidad que tienen que aprovechar sí o sí. Tom Brady y compañía tienen que sacar ventaja de este factor. Y me voy a quedar con el visitante por diferencia de 7 puntos. Washington Football Team enfrentando a las Águilas de Philadelphia. Las Águilas le sacaron una primera victoria. Vienen de destrozar a los Gigantes y van por la segunda victoria. Washington tiene muchísimas lesiones, no tiene juego a la ofensiva. Y aunque están de local está muy complicado quitarles esa victoria a las Águilas de Philadelphia. Me voy a quedar con Jalen Hortz y compañía por diferencia de 3 puntos. Cargadores de Los Ángeles enfrentando a los Broncos de Denver. Los Chargers siguen en la lucha y tienen que sacar sí o sí una victoria. Y qué mejor ante un rival divisional que no está en las mejores condiciones. Los Chargers vienen de una derrota ante los Texans. Y si obtienen otra derrota en este domingo, se va a ver muy complicada su estadía en la postemporada. Así que me voy a arriesgar y me voy a ir totalmente con los Chargers sacando esa victoria para mantenerse. Le doy la victoria por diferencia de 3 puntos. San Francisco enfrentando a los Tejanos. Dos equipos en situaciones totalmente diferentes. Uno está en postemporada y el otro está luchando por los primeros picks del draft. Aquí San Francisco tiene que aprovechar, sacarse esa espinita que tuvo ante los Titanes y poderse llevar la victoria pase lo que pase. Si bien la incertidumbre con el coreback en San Francisco siempre va a estar, la defensiva y el juego por tierra tiene que ser protagonista. Así que me quedo con el local por diferencia de 6 puntos. Seattle Seahawks enfrentando a los Leones de Detroit. Aquí creo que los Leones podrían llevarse la victoria, pero también vamos a darle un poquito de calma. Seattle tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. Pero aunque estemos hablando de eso, tampoco los Leones están en la mejor situación. Dos equipos que prácticamente no tienen nada por qué luchar. Los Leones quizá para mantener esa buena posición que tiene en el draft, pero de ahí en fuera nada más. Quizá ver a jugadores para la siguiente temporada. Me voy a quedar con los Halcones Marinos de Seattle por el factor local por diferencia de 3 puntos. Pero ojo, creo que los Leones pueden llevarse la victoria. Ravens enfrentando a los Rams. Los Ravens están cerrando muy complicado. Las lesiones han atacado muchísimo a este equipo. Por su parte los Rams están al alza. Ya amarraron postemporada, pero van a seguir jugando y van a querer seguir sacando victorias. Así que me voy a quedar con el visitante por diferencia de 6 puntos. Green Bay Packers recibiendo a los Vikingos de Minnesota. Qué partidazo se viene aquí. Los Packers van a querer amarrar ese primer sembrado. Así que van a echar toda la carne al asador. Y van a quererse también sacar esa espinita del primer partido que tuvieron ante uno de sus mayores rivales. Los Vikingos tienen que ganar para poderse mantener en la lucha. Duelo divisional no es tan seguro que los Packers ganen. Pero como local, Lombeau Field, con este clima que digo también Minnesota no es precisamente el lugar más cálido. Pero con la situación que se debe de dar, va a ganar el que más hambre tenga. Y en este caso yo creo que los Packers para buscar ese primer sembrado van a sacar todo. Me voy a quedar con Aaron Rodgers y compañía por diferencia de 3 puntos. Steelers vs Browns. Dos equipos en una situación muy complicada. El que pierda ya estará diciendo prácticamente adiós a la post temporada. Así que son dos equipos que tienen que dar el todo por el todo. Hoy por hoy, creo que la defensiva de los Steelers puede darle la victoria en un juego muy cerrado ante los Browns. Pero la manera en que los Browns están cerrando, quieren sacar ese juego. Sí, no han tenido ni de cerca buenas actuaciones. Pero en este punto es dar el todo por el todo. Yo me quisiera quedar con los Browns. Pero de verdad es un equipo que se ha disparado del pie en varias ocasiones. Y confiar un pronóstico de esa situación es complicado. Los Steelers, si bien es cierto, no son ni de cerca un equipo equilibrado. Creo que pueden dar la victoria con un juego muy cerrado. En este partido no se vayan a las altas. Aparte juega el factor localía con los Steelers. Me quedo con el equipo de Pittsburgh por diferencia de solo 3 puntos. En esta semana no descansa ningún equipo. Tocheros, tocheras, les agradezco por siempre estar aquí. Y por favor compárteme tus pics acá abajo. Que para mí es muy importante leerlos. Les agradezco muchísimo por todo el amor y el apoyo que siempre le dan a este canal. Si este video te gustó, regálame ese super like ya que ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo te invito a que te suscribas. Mis hermanos, mis hermanas, les agradezco muchísimo por todo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.